Llegó uno de los momentos más emocionantes pero a la vez que más nervios nos puede llegar a generar. Pero no hay nada de qué preocuparse, ya aseguramos el tejido y no se nos va a escapar a ningún lado así que comencemos. Vamos a empezar por debajo levantando los flecos y sosteniendo el cartón de un extremo vamos a tirar de él de forma delicada pero firme para removerlo del textil. Y ahora extraemos de a uno o dos los hilos de urdimbre de sus respectivas ranuras. Lo hacemos así de a poquito para no arriesgarnos a que los puntos se nos aflojen. Una vez que soltamos uno lo cortamos por la mitad y realizamos dos nudos simples ya que de esta forma nos quedará súper asegurado. Al realizar el nudo no es necesario ajustar mucho, de lo contrario afectará la atención del textil. Y continuamos con el resto. ¡Gracias! Otra posibilidad también es usar cuatro hilos y atarlos entre ellos como podés ver en el ejemplo del vídeo. ¡Gracias! 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 Una vez que hacemos los nudos extraemos todos los hilos de las ranuras superiores, también de forma delicada. Deshacemos el nudito inicial hacia el hilo del extremo, nos queda libre y entonces ya estamos listas para montarlo en la varilla. Te voy a mostrar dos formas distintas de colocar el tapiz en su varilla. Por eso te recomiendo antes ver ambas y luego tomar una decisión para ver qué es lo que preferís hacer. Bueno, vamos con la primera y más simple. A mí personalmente me resulta más cómodo girar el tapiz. Probá también si esto aplica a vos porque puede ser que prefieras tenerlo derecho o al revés. O sea, depende de cada una pero yo en este caso lo giro y te muestro porque es la forma más fácil que me resulta a mí de mostrártelo. Bien, entonces dejando de lado el primer hilo suelto, lo que vamos a hacer es que agarrando el primer conjunto de hilos, con nuestro dedo pulgar e índice, vamos a abrir el orificio y lo vamos a llevar hacia abajo y hacia atrás para que nos quede como esta especie de doble orificio y por ahí vamos a pasar la varilla asegurándonos que quede bien ajustado. Nuevamente abrimos el orificio creando dos más pequeños y otra vez pasamos la varilla. Y repetimos estos pasos con todos los hilos. Mucha paciencia que los hilitos a veces quedan desacomodados y hay que ir poniéndolos en su lugar de a poco. El pro de esta técnica es que es más rápida y simple, pero si el contra es que una no desea que quede un espacio visible entre el tapiz y la varilla, entonces puede ser que esta no sea la técnica que estemos buscando. Por eso te recomiendo que también veas la siguiente técnica. A medida que vayamos avanzando los vamos corriendo del lugar para dar espacio al resto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora para los hilos de los extremos lo que haremos es enhebrarlos y los coseremos por detrás. Ahora para los hilos de los extremos lo que haremos es enhebrarlos y los coseremos por detrás. Y con esto ya podríamos ver un pequeño avance de cómo vamos a cerrar el resto de los hilos sueltos más adelante. Música Para la segunda forma de montarlo en la varilla la apoyamos sobre los hilos y tomamos el primer y el segundo conjuntos de hilos realizando dos nudos simples que estén lo más pegados posibles al textil en la parte de atrás como se puede ver en el video. Música Y seguimos con el tercer y cuarto conjunto de hilos. Haciendo otra vez dos nudos simples bien cerquita del textil. Música 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 Ahora con los hilos que nos quedaron sueltos en ambos extremos lo que haremos es envolverlos alrededor de la varilla y con ayuda de la aguja haremos un nudo para que quede bien ajustado y los coseremos en la parte de atrás a través de varias filas para que no se afloje. Música 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 Y realizaremos dos nudos simples lo más fuerte que podamos. Música 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 Y ahora pasamos al otro lado en el que haremos dos nudos simples. Música 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 Y nuevamente envolvemos la varilla con los hilos en sentido contrario pero esta vez realizando tres nudos en la parte de atrás así evitamos que se vea y recortamos el sobrante. Música 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 Música